¡Empecemos la huerga semanal lunes! Hola patito de goma, hoy he recibido un personaje que ni te imaginas, Spy, uno de los enemigos del juego de mario, que mono, dan ganas de trobarlo de una brata de una lección arrejada, no, como no es muy popular el nombre es popular, poco popular si Mike o Ike, Ike, como el de Fire Emblem, ponle un pelo azul y una espada lo conviertes en algo loco, 124 insignias, hoy empezamos con llegó el martillo, la semana empieza martillazo, limpio, bien, que teniendo en cuenta quien soy yo, el martillo, mi opinión fue ir golpeando a Bowser, si cogía 6 fichas haría un resultado de lujo, tendría una tirada mínimo y eso iría muy bien, martillo tenía problemas hoy, aquí claro, hasta luego martillo se soluciona solo, yo llegué un 7, y sin premio ninguna, por lo que 11, también conocido como tienes una tirada de gratis, y claro, hasta esta no iba a jugar, iba a buscar una de estas, si ni haces platún, todas estas de bomba, no me afecté, pensé que podría hacer caer la pluma esa que me encanta, eso al menos a veces me alivia el hecho de no conseguir ni una, ahí estaba, había decidido a estar, me iba a hacer con unas cuantas insignias, pensé, pero esto, esto fue la caña en 3D, un set completo con un movimiento de mano, break dance, échale caña, 8, las 8 insignias de abrir programas, y sin darle un duro a este conejo, que encima ahora se te ha colado en el Mario Maker, se te ha colado en el Mario Maker para tocar las narices, no iba a ir a por ninguna de esas, no iba a ir a por ninguna de esas, bien, lo teníamos, el set completo, de Mario Party 10 iconos, martes, lo de la camisola me fastidia un poquito, y hoy tocaba nada más y nada menos de practicar la máquina que me hizo el lujo, pensé que podría aprovecharla y hacerme un 40, un poquito, pero no lo verán que a veces tu planificación mental no es la misma que la que tiene el universo contra ti, que el poder Jedi solo ocurre una vez, una pena, catorce, y cometí un gravísimo error, si no hubiera sido por esa tontería que tendría, hubiera tenido más posibilidades de conseguir más insignias luego, claro, hasta cuando se cometen errores, se cometen errores, en vez de hacerte 20 y tantas te hace 16, no vean lo que duele además, sentí como un alfiler en el cuello, menos mal que no tenía uno de verdad, y esta semana el bacharca de semanales más larguito, porque es que esta semana no ha habido ni un día que me quedara sin tiradas gratis, ni un día tampoco que me quedara sin insignias nuevas, aunque el número no aumentará drásticamente, se completo, este era muy arriesgado, este era demasiado arriesgado, Rick Harrison, fuera, 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 quería buscar algo, la pluma no cayó, está dos días de acabar, no quería arriesgar, soy una persona poco arriesgada en este juego, y además era el último día de las de boxboy, pero no quería ir a por boxboy, sin arriesgarme mucho, me fui a por Daisy, que menudo agarre de milagro, una tirada o una insignia, hay veces en las que prefieres ir a lo seguro, que a lo inseguro, y no darle luego un duro al conejo, que si se lo das, estás beneficiándole, y ya teníamos 133 en el marcador, miércoles, tras el día de la noche de AIP, en el directo de Nintendo, me preguntó que tiempo hacía, calor, demasiado calor que está haciendo en España ahora, Niki, de correo Nintendo, me encanta Niki, saben, queriendo comerse la panabria de muñeco de nieve, yo creí que por estar Niki, me iban a dar una tirada gratis, parece que tendría que jugar yo, la máquina de hoy, la máquina de infierno, no, digo, de invierno de Niki, me voy a perder el tiempo, mano a la obra, menos mal que era de gancho, gancho clásico, rueda, 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 compañero, un juego del antiguo club Nintendo, protagonizado por Niki, pero ese nunca llegó a salir en Europa, además, ya no se puede conseguir, no hay código del club Nintendo, pero me hubiera molado, igual que los picros del club Nintendo, de Japón, son, malos que con estos de los regionales, es que me cabreo, vale, nueve, a una de una segura, así es como actúa uno, cuando en la NPA, o como yo llamo a Alec Pacharkare, quiere hacer un buen golpe, porque yo no tengo que darme, sin hacer un hacktick, demasiado agargar baloncestista, no me va mucho el baloncesto, 20, por lo que, dos tiradas gratis, en la hora de comer, conejo, ancha, me refería a que me iba a comer sus máquinas, y como no, iba a probar la de Niki, había dos versiones, Niki de invierno, y Niki de verano, pero después de haber visto el resultado, que hice con la de Niki de invierno, me dije a mi mismo, que era en buena hora, por supuesto la pluma no me cae a mi, observando también, que todas estas se iban a acabar ya, pero yo tenía ya clara la idea, Niki, iba a venirse conmigo, cuatro de golpe, como en el, como en la máquina de pruebas, y ahora iba a ir a por el panda, ganchito, y un set completo, que guay, con una felicitación, saqué el lápiz, y lo he hecho genial, así que, no te doy un duro, me encanta, esa, esa forma de decir que no te doy un duro, y yo seguiría esta de Niki, lamentablemente, veréis luego, el destino tiene cosas preparadas para todos, y ahí estábamos, completo el set de invierno de Niki, pasamos al jueves, después de otro gran día de AI, menuda locura, tú veáis, pero por otra cosa, es un reality show, de cocina, de los que me encantan, la final, fue de lujo, y además, ganó el bien de nuevo, al mal, y hoy, otra de esas máquinas, de pruebas, en las que puedo hacerle, un mete caña, las insignias de programas de Splatoon, de las cuales, nunca he conseguido coger las ocho, y que no me iba de más a arriesgar, porque es que, consiguiendo una tirada gratis, solo podría conseguir hacer una, hacerlo bien en parte, me faltan las dos de la esquina, lo malo es que para los juegos, realidad aumentada, y para el Atramacaras, no hay, insignias de programas, eso me disgusta, en parte, ocho, necesitaba dos más, para asegurar una tirada, quince en total, o sea, que íbamos a sumar, una tirada mínimo gratis, xxa, bum 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 bum, bum bum, fuera, 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 quince tiradas, 15 insignias, o sea, tirada gratis, ya no hay días, que no me libre de conseguir, una tirada gratis, Eso me encanta Por supuesto iba a revisar todas las máquinas A ver cuál era la del día de hoy Personajes de Splatoon Algunas yo las tenía Fuera tú descartado Fuera descartado Esta estaba la completa Esta era la de Niki nueva Por supuesto iba a intentar quitar uno de los patches de aquí Tenía miedo que se fuera a caer Y esto hubiera sido para nada Pero el miedo se me quitó cuando cayó Una tirada, una insignia A veces vale la pena A veces lo único que puedes conseguir en el día Una insignia No, no hay dinero El dinero me lo quedo yo Y ya van 139 insignias O sea que en 4 días había cogido 15 insignias De Mario Party tenía un 34% ya Y de Niki Y sus amigos Había llegado al 66% Guau Viernes La noche antes me pasé haciendo un fotomontaje increíble Así que me ha costado tirar hacia acá Era hoy día de darle caña el viernes Toda la semana dándole al semanal de Bach Arcade Y ahora a tentarnos con esplatoneros Y ahora a tentarnos con esplatoneros La terminología cuando está ahora la peli Dando la caña Perdónen, es que no me había dado ni cuenta De que este era el fragmento cortado Y esta Inkling iba a caer también Splatoon es uno de los mejores juegos del año En mi opinión Y en la de muchos medios Que pena que el otro día hoy Que no se Que ellos no sacarían nunca uno de 3DS Y seguro que ya pronto va a haber gente con el Change Pidiendo Splatoon 3DS Que si no tendré que ver si mi amigo lo tiene Para algún día jugarlo Que si no nunca podré probar la sensación de disparar pinta Como si fuera un bolígrafo Como si fuera un bolígrafo Pues 20 insignias Sin premio Por lo que Tenía una tirada gratis Dos tiradas gratis hoy Pasaría de esta Claro está Además a veces dos tiradas Solo pueden dar Pueden ser problema O suerte Y en esta Tuve suerte En Niki no tendría la suerte La verdad Es que Ya había pedido suficiente Insignia tela De Niki Me fastidia Tanto no conseguirla Que claro está No iba a haber un duro de mi Y cada vez uso una excusa diferente Ya está Mentioné a un artista A un amigo mío Para dejar claro Que cuando Se metiera en un lío Esto se pagaría Porque sé que no se va a meter en un lío Claro está Anda con el fin de semana El sábado Menos mal que Ya se se dejó De calme y sola Empezó a saludarme Con un requete Buenas Una pendiente Esta la odio Vale Es difícil hacer buenos combos Aquí Lo que más importa a veces En los videojuegos Son los combos Ahora Tres El resbalón Mi pena es que ese día Pensé que no me iba a hacer Ni una tirada Ni una tirada Al final Como no tengo la suerte De un japonés En este juego El pacho arcade En Japón Es la leche Yo es que aún tengo Mis dudas Actualmente Tres Comprarme futuramente Una PS Vita O importarme Una 3DS Japonesa Y mis dudas están Claro está Por el desastre De ventas De la PS Vita En Europa Y América Porque en Japón Tiene una cantidad De juegos chulísimos De rol De anime Arigato No se ha masado Y ahí teníamos Una insignia De premio O sea 5 sin premio Y un premio Doble tirada Gratis Tendría que aprovecharla Al fin y al cabo El bigote llegó Aquí tendría Que revisar Último día De la de Niki Niki Va a ser difícil De coger Pero aún así Me arriesgué Para tener Un resultado Malísimo E.K.A. No podía Arriesgarme Me encanta Eso de E.K.A. Pero hay una cosa clara Me encanta Cuando cae la pluma Que no iba a arriesgarme Mucho Iba a ir a por Una insignia Simple Ahí va a ver Que consigue Con un rebote Doble tirada Dos insignia Para dos tiradas Es un resultado Óptimo Teniendo en cuenta Que la de Niki No me salió Lástima Pero hay una cosa clara Si consigo Alguna tirada Gratis Va a llegar El martillo Va a ser De llegó El martillo Viendo Las reposiciones De Splatoon Esa por ejemplo Es muy arriesgada La de la balanza Pero Ha habido veces Que la he estado pensando Y para demostraros Que con estas tiradas Splatooneras Ya tengo un 31% De las insignias Con bastantes sets De calamares Y ahora nos vamos Al domingo Domingazo En Bacharcade Semanal En NBA Bro A ver si Con seguimos Hoy Por lo menos Una o dos insignias Mínimo Además Ayer acabaron Algunas de las máquinas Así que Toca reposición Podemos tener La oportunidad De una gratis Además Tenemos Cinco insignias Sin premio Si hacemos Cinco sin premio Más Tendremos Tendremos Una tirada Gratis más O sea Que lo podemos Destruir Destronar Para esterilizar Requete buenas Me alegro de volverte A ver de nuevo Para que Pásalo el juego O sea Nada nuevo Nada bueno Vale Mucha tela Son yo Si De lana Bien Las cinco Que necesitamos Que necesitamos Zas Eh ¿Te gusta La pinaita? La cuesta Cita En pinaita Bro Os Mamay Por chulito Me estoy quedando Sin purito Menos mal Que tenemos Una gratis Mínimo No Tenemos Tres Tiradas Tres Tres Tiradas Gratis E.K.A. La armamos Estos son Yo si hice lana Pero pasaré De ellos Cuanta lana Un montón De máquinas Nuevas Pero yo me voy A ir a esta Que me interesa De Splatoon Mi única Intención Era ir a por esta Si conseguí Un número De tiradas Que valiera La pena Oh oh Ojo Me la hemos liado Creo que vamos Al plano original Llegó el martillo Que al menos Así tenemos Tres Tres Insignitas Dos Respes Pero una Nueva Esa máquina Era muy Arregada Creo Me ha disgustado No No te doy Nada Esto es para ir Mirándola Estos días Esta podría irme Bien Mañana Veintisignas Nuevas Al final De esta Semana Mi problema Es Principalmente Que tendré Que conseguir Futuramente Ese Bowser Pero muy Ariesgado Por supuesto No hay ofertas Y ahora Voy a hacer Una muestra De la semana Así que vuelvo Enseguida Esta semana Ha sido Un lograzo Por aquí Por aquí no tengo Nada Nuevo Pero Ni por aquí Es que este escenario Ya está completo Pero aquí Tengo unas plumas Para todos Ellos Encima Para que Se note El estilazo Ahora El monster Está separado Por una tubería Nadie De Super Mario Una zeta Y un calcetín Y por ejemplo Aquí tenemos Armados A los calamares Junto a los iconos De Mario Party 10 Lamentablemente Canela Ha perdido Su puesta Aquí en este nivel De Super Mario Y se lo ha llevado Niki Y bueno Este es el resultado De esta Semanaza Bestial Espero que Como cada semana Les haya gustado Hoy Esta semana Han sido 20 insignias O sea Unas 3 por día Nada mal El resultado La próxima semana Con las navidades Le daremos Mucho más caña A esto Mientras No se olviden De dar un like Comentar Suscribirse Y seguirme En las redes sociales De la descripción Aquí en este nivel Hasta la próxima Chao